Muy bien, señores, vamos al tema. Nuevo ministro de Energía y Minas anuncia llegada de transformadores para mejorar el sistema energético. El recién nombrado ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarrí, anunció ayer martes que como parte de una estrategia para mejorar el sistema energético del país, se han emitido órdenes de compra para la adquisición de transformadores de distribución. Estos equipos llegarán próximamente al país para reemplazar aquellos que actualmente no estén funcionando con el objetivo de estabilizar el suministro eléctrico en medio de una fuerte ola de calor que ha incrementado la demanda de energía. Santos Echavarrí asumió oficialmente su cargo en un acto celebrado ayer en el que estuvo acompañado por el ministro saliente Antonio Almonte, así como por viceministros y otros colaboradores de dicho ministerio. El presidente Abinader también se ha pronunciado sobre el tema explicando que los recientes apagones que han afectado a diferentes sectores del país son consecuencia del aumento significativo en el consumo de energía provocado por altas temperaturas. Esa es la información que tenemos. Vamos a la pregunta. ¿Considera usted que la respuesta del gobierno ante la crisis energética ha sido oportuna y efectiva? Bueno, todavía no la hay. Pero bueno, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Adelante, Yerján Lantigo. ¿Qué es hoy? Hoy es miércoles 21. 21, ¿verdad? Así es. ¿Miércoles 21? Sí, señor. De agosto. Pero yo estoy viendo acá, si el internet y el acento y el Caribe no mienten, que ese señor tomó posesión ayer. Eso es lo que dice aquí también en la nota, tomó posesión ayer. Exacto. Y dice él, que anunció ayer que, ¿verdad?, se han dado órdenes para comprar. O sea, y tú llegas a un sitio hoy y de una vez tú mandas a comprar, sin hacer una evaluación de lo que hay. Él era ministro administrativo de la presidencia. ¿Tal vez tenía algún dato, información en esa condición? Desde antes. Por él tenía, él era ministro administrativo de la presidencia, no ministro de Energía y Minas. Lo lógico que yo creo que tú tienes que llegar es sentarte. Vamos a hacer una evaluación de lo que hay, qué hay pendiente, qué no hay. Vamos a hacer una evaluación, un diagnóstico de la situación actualmente para entonces determinar cuáles son los pasos a dar. Pero bien, me parece también como un tema como sin sentido porque no es el tema, no son los temas que están en el tapete, honestamente. Me excusan. Aquí se está hablando de salud mental con la situación de la señora que ayer acaba de admitir que decapitó a su hija y aparentemente hay un asunto ahí de paranoia. Y por tanto no me voy a referir a esto porque yo ya respecto de la función de este gobierno, yo voy a esperar que pasen los cuatro años y vamos a recoger los frutos. Me voy a sentar debajo de la mata de mango y cuando llegue la brisa y remene la mata, entonces vamos a ver los frutos porque ya como que estamos hablando demasiado de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y no vemos ningún resultado. Bien, buenos días Francis, buenos días Amado, buenos días. ¿Cómo andas? Urrio, bien, bien. Jan, Carolina, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él, que nos da inteligencia. En audiencia, en audiencia. Bueno, bien, vamos. Adelante Carolina con el tema. Bien muchachos, vemos que una de las cuestiones que establece el nuevo ministro es para reemplazar a aquellos que actualmente no están en funcionamiento. Pero teníamos entendido, o la información que nos suministraban, es que, o sea, nunca se habló de que hubieran equipos que estuvieran fuera de circulación o que estuvieran dañados, sino que hay una alta demanda de energía y que por eso estaba siendo insostenible, que no daba abasto la cantidad de suministro que se necesita para la población. Es decir, que hay equipos que no estaban en funcionamiento. Eso por un lado. Lo otro es que sería importante saber si teníamos esta realidad. Repito, estos equipos llegarán próximamente para reemplazar a aquellos que actualmente no están funcionando. Desde cuándo no están funcionando, esto es lo que ha estado provocando los apagones en el país completo. Nosotros venimos desde hace unos meses y dos años, año y medio para acá, que ha habido una inestabilidad importante en comparación con años recientes. La luz no se iba. El va y ven, dañando equipos electrodomésticos, teniendo las familias que comprar inversores, los negocios, plantas, eléctricas, nosotros no lo teníamos. En honor a la verdad, a la justicia, y lamentablemente hay que admitirlo. Antes no teníamos estos apagones. Independientemente de lo que esté pasando, equipos dañados, equipos fuera de funcionamiento, la realidad es que estamos teniendo los apagones y que tenemos la luz que se va y vuelve, que se va y vuelve, que se va y vuelve. Lo doloroso de esto es que esta situación se da en medio de un acuerdo nacional o un llamado pacto eléctrico en busca de mejorar las condiciones del sector energético en la República Dominicana ha sido todo lo contrario. Pero no solo que tuvimos una solución con esto o mejorías. Lo peor y grave de esto es que tenemos una tarifa eléctrica al doble, por no decir a los que le llega o le ha subido al 100% y que se les ha quedado así. Cuando usted pagaba antes de sus facturas, yo de varias facturas pagaba 6 mil pesos, 7 mil, ahora estoy pagando 12. Con la luz yéndose y viniendo, teniendo que tener inversores en la casa, teniendo que tener planta en los negocios. ¿12 mil pesos tú estás pagando? De varias facturas. Varias. Yo pagaba un total de 6 mil y pico de pesos de varios contratos. Ah, ok. Hoy hay que pagar 12. El doble. Pero no es el caso mío, es de la generalidad. Entonces tenemos un supuesto ordenamiento a través de este pacto. Tenemos un aumento escandaloso y abusivo de las facturas y tenemos apagones. Cuando tú haces esta combinación de estas tres cosas, tú dices algo no está bien. Y el señor que teníamos anteriormente ahí, que es muy bueno con la palabra, definitivamente que hoy entra a una función que ahí sí le va a explotar en la cara si no hace lo que tiene que hacer. Porque es de manera más parpable, más tangente, el tema del tránsito. Esta quema de neumáticos, eso es en la autopista Duarte. No dicen los muchachos, solo subió noticias así. Autopista 6 de noviembre. Eso fue anoche. Repito tres aspectos que tenemos en este momento. Un llamado pacto eléctrico, que no es un tema solo del gobierno. Ese pacto eléctrico hace tiempo que estaba y lo firmaron diferentes representantes de la sociedad civil y política en la República Dominicana. El pacto. Que con él vino el aumento descabellado de las facturas. Pero agréguenle eso entonces a los apagones que tenemos. Definitivamente lo importante sería ya tener con una nueva gestión, una nueva dirección en energía y minas que nosotros podamos resolver este problema de los apagones y de los arbolitos como le llaman la gente. Porque lamentablemente cuando se te dañan los equipos en tu negocio, cuando se te dañan los electrodomésticos en tu casa, no me imagino cómo le va a los colmados, a los salones que debieron de habilitar sus plantas y subir el costo de los servicios a sus clientas, por poner ejemplo, las barberías. La luz eléctrica es un aspecto fundamental, la energía eléctrica es un aspecto fundamental de la sociedad desde los negocios, desde los hogares. Pero ¿a quién te defiende? ¿A dónde tú vas cuando se te dañan? Pero si te llega una factura que te llegaba de 2 mil pesos, que te llega de 6 mil o de 5 mil, ¿dónde tú vas? A protecón. ¿Tú sabes lo difícil que es para tú lograr tener una indemnización de esta empresa? Entonces lamentablemente una de las instituciones, cierro amado diciendo, que goza con el mayor rechazo en la República Dominicana, ese de Norte o las que tienen que ver con las sedes. Gracias, Fulvio, adelante. La que tiene que ver con todas las sedes. Sí, señor, el problema eléctrico, eso es lo de nunca acabar. Es cierto que la demanda ha aumentado mucho, ya estamos casi en los 4 mil megas. Y la solución de producir altas generadoras, grandes generadoras, es un tema también que se toma a sus años. Por ejemplo, el gran proyecto de Manzanillo, que son 1.200 megas, ese proyecto se toma un promedio de 5 años, ponerse a operar. Se espera que en este periodo se pueda poner a operar, una parte en el 25, otra parte en el 27. Pero lo más importante es que una solución de transformadores, que son soluciones administrativas, básicamente. Diríamos que en el momento de pandemia usted hacía un pedido y tal vez no llegaba en el tiempo requerido, tal vez llegaba dos meses después, perdón, ocho meses después, diez meses después. Pero la parte administrativa, que hayan deficiencias de transformadores por falta de una orden administrativa para poder comprar esos transformadores, ya eso deja mucho que decir, si eso fue lo que sucedió. Y otro tema es que porque vengan más transformadores no es que se van a solucionar totalmente los problemas eléctricos. Así que no podamos ser demasiado ingenuos. El tema de, pueden traer los transformadores que traigan y no se va a solucionar de una vez y por todas. A nosotros nos toca un buen tramo haciendo inversiones de Estado sin variación en materia de planificación y ejecución de grandes proyectos. Proyectos dirigidos a la energía limpia, proyectos que no tengan tanta dependencia de los residuos fósiles y proyectos que sean significativos en los principales focos de desarrollo que tiene el país. Y cada vez que viene más desarrollo, viene también más demanda energética. Los desarrollos viales que ahora se están haciendo con teleféricos, con tranvías, todo esto demanda energía. Y los desarrollos que se están haciendo también de grandes polos turísticos, todo esto demanda energía. Y cada uno de ciudadanos que también quiere desarrollarse en materia de infraestructura va a demandar energía. Es decir que, este es un tema que no es solución de hoy ni de mañana, es desplanificación. Y dentro de lo que atiende al tema energético, siempre hemos dicho que hay una mafia enquistada de muchos años, en muchas décadas, que le ha hecho mucho daño a este país en materia de energía. Entonces, hay que ir acomodando las cosas de tal manera de que podamos tener una solución real. Porque desde que tengo uso de razón, se está comprando un cable eléctrico para solucionar el problema eléctrico. Todos los gobernantes que pasan, todos los funcionarios que han pasado por la EDES, también dicen que lo van a solucionar. Los pasados también, lo decían. Pero eso es un tema que hay que abordarlo con seriedad como un plan de Estado para poder desarrollarnos. Sin energía no hay desarrollo. Muy bien, gracias, Julio. Francis, adelante. Bueno, miren, la historia es un poco larga, pero muy escondida. Todo empezó en la formación del Ministerio de Energía y Minas. A quien le correspondía asumir por un acuerdo de partido era Pelegrín Castillo, quien fue el primer ministro que tuvo esa entidad. Pero no fue hasta que el Congreso de Danilo Medina y Montalvo cercenara la condición del ser el ministerio más poderoso en razón de que todo lo que fuera energía y mina tenía que estar concentrado en energía y mina. Y ustedes se fijan que no ha tenido todavía repunte para comprenderse que este es el administrador de todo. Porque si vemos a Morrison, aparece como un potentado en EDESUR. Si vemos al otro en EDESUR, si vemos al amigo de nosotros que vino aquí a decir que no hay apagones en EDESUR. No, él dijo en la República Dominicana. Ah, bueno, verdad. Pero que él es el director de... Él dijo que sí había apagones en China, creo que en la India, Indonesia, pero que aquí no. ¿Quién fue ese? Cueto, que está ahí en el mismo puesto. Y me dicen por aquí que el día de esa misma entrevista se fue a la lua. En una entrevista en el aire. Eso fue viral. Entonces, figúrense que tenemos problemas estructurales de origen. Ninguno de estos individuos debe de tener esa principalía y ese poder. Porque económicamente salen muy bien. Y siempre he dicho que la facturación se manipula y que nosotros pagamos lo que otros no pagan. Y eso es un abuso. Entonces, la sincerización del sistema eléctrico es lo que primero debemos hacer. Que nos habían vendido la idea de que iba a ser a partir de qué? De la firma del pacto eléctrico. No hay sinceridad. ¿Que nos vendieron qué? La idea de que todo se iba a resolver a partir del pacto eléctrico porque íbamos a desmontar y a desentrañar los parásitos que de ahí viven. Porque hay una cantidad de parásitos, lo que decía Fulvio, yo lo estoy diciendo en términos de un, de zangihuela, de chupando lo público. Porque tienen unos contratos leoninos que solamente afectan al país y solamente benefician a quienes lo tienen. Por años. Y eso se supone que iba a ser el resultado al momento de firmar el pacto eléctrico. ¿Sí o no? Pero el único resultado que tuvimos fue el aumento de la factura. No, el único resultado fue que se allanaron los caminos, se quedaron iguales las zangihuelas, chupando del erario público, haciendo aparentar que sí tenemos soluciones, que ellos la tienen, que están modernizando. Porque fíjate una cosa, a todo esto, los que poseen plantas y los que poseen generadores que le deben vender al Estado a un precio, no han modernizado. Y viene de la época de los años 80, cuando las EDE o la CDEEE, ¿lo recuerdan? Porque yo tengo que hablar, a veces, en la política hay que tener memoria. Entonces, energía y mina ha debido de asumir el rol de comandante en jefe de las demás entidades, renovar las que tenga que renovar, pero también hay que hacer valer y hacernos sentir a nosotros que el pacto eléctrico tiene un sentido, porque de lo contrario fue la firma de corso, el sello de corso, para hundirnos más, sobre todo al consumidor. Cuando yo oí hablar a Carolina... Se dice licencia de corso. Es licencia de corso. Ah, licencia de corso. Entonces, con ese sentido... Y cuando tú me escuchabas hablar. De a quién reclamarle. Hay una entidad que se llama Protecon. Vayan, para que cojan el pique mayor. No, 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 no. Te faltó algo. El Desprotecon. Ah, bueno. Tú eres una buena definición. Desprotecon. Que debe ser la vergüenza más grande para... La vergüenza más grande para cualquier entidad en la República Dominicana que dice ser el lugar donde el consumidor vaya a reclamar. Pero vayan a la... Mira, yo te voy a citar un ejemplo. Vayan a la vida hoy para que ustedes vean... Ha desmejorado el servicio. No, no. No existe. Pero yo te reto que vaya. Ve hoy. Para que ustedes vean lo que hay en la vida. Hay que decirse. Pero ¿qué es lo que hay? Que no hay nada. Pasó de ser dida a ser bandida. Cuando nosotros veníamos antes a un Bernabé, a un Bernabé que estaba siempre al servicio de la gente, que estaba ahí dándole seguimiento. Vayan a la vida para que ustedes vean. Un servidor de estrellas. Ahí no sirve absolutamente nada. Pasó de ser dida a ser bandida. De hecho, cuando tú llamas, tú percibes el nivel de desconocimiento y de atención y de precariedad que tiene la institución. Porque quienes trabajamos el tema de nómina, de TCS y con empleados, siempre estamos en contacto. Y desde que salió, señores, desde que salió la dirección del señor Bernabé y que entraron los nuevos, que ok, se le había que dar su tiempo para allanar el camino, para aplatanarse en las posiciones que estaban. Pero aún es la fecha que tú llamas y tú sientes y te das cuenta que el servicio no es el mismo. No, no, hay que... No me lo contaron. A mí me ha pasado. En definitiva, esto del nuevo administrador del ministerio, a mí me gustaría que verdaderamente él se pueda aposentar ahí y recoger los bates para organizar el sistema energético entre todas las sedes. Y es verdad, tenemos problemas de transformadores. No se ha renovado en años. No se ha renovado en años. Él lo toma, y le estoy tomando la palabra, como una parte que él le está correspondiendo al entrar en la llegada de esos transformadores que ya estaba pedido por la primera administración. Otra cosa, en el mismo tema de los servicios. Yo no recuerdo si era alguno de ustedes que le comentaba. Ustedes que andan mucho en la carretera. Por ejemplo, el tema de la seguridad vial. No, no, es un desastre. Los camiones se han incrementado. Carolina, yo que he tenido que viajar todos estos días. Y lo de doble, yo no sé por qué que permiten, en un territorio tan angosto como el de la República Dominicana, esos camiones. Y tampoco tienen decencia, porque siempre andan por la izquierda, que debe ser el libre para los vehículos. El servicio y el servicio de seguridad vial, yo he visto en todos estos días que he estado, que he salido mucho de la ciudad, uno, una sola camioneta. Y antes tú te lo topabas cada cierto kilómetro con sus luces, dando servicios de primera atención. No está deteriorado, al menos en las calles. En las calles no están. Las guaguas, camionetas que tú veías de manera constante, dándole protección, seguridad, soporte a los ciudadanos, tú no los ves. Un elemento que se suma a eso es las reparaciones que están haciendo en la Autopita Duarte. Y eso es, ahí debería haber más todavía por el asunto del, por ese tema, por ese tema. Entonces, ante todo esto es importante el llamado de atención, qué sé yo, a los funcionarios locales, y a la gente del gobierno, a quienes les duele que las cosas no marchen bien, observar, hacer una introspección, de qué pasa con algunas instituciones. Y prepárense para estos cuatro años. Nosotros tenemos cosas buenas, instituciones que dan servicios a la ciudadanía de manera directa. Ese de la Adidas es una función vital en contacto directo con los ciudadanos, de orientación, de soporte, de encaminarlo a las diferentes situaciones con su seguridad social. Lamentablemente una institución que siempre, desde su formación, no ha contado con los recursos y el personal, pero daba un servicio importantísimo con mucha calidad. Ni decir esto, que estamos mencionando de la seguridad vial. Esto que vino con este pacto eléctrico, que destaco, que no es un tema del PRM ni del gobierno, es de toda la sociedad dominicana. No solo lo firmó el gobierno. Pero hay que ver qué es lo que dice el pacto. Vamos a imprimir eso, porque tenemos que imprimir el pacto. Para poder hablar del pacto, tenemos que conocer el pacto y analizar el pacto. Entonces, hay que descargarlo, buscar las firmas y entonces analizar cuál es el contenido de eso. Porque si nos vamos a quedar siempre empantanados en que el pacto, el pacto, el pacto. Nos metieron la idea de que iban a desmontar los subsidios. Nos metieron la idea de que iban a asincerizar las tarifas. Pero hay que ver qué es lo que dice. Que iba a ir transformando la carpeta o la... No, no, yo quiero verlo literalmente. Porque esa es tu interpretación. Es importante. ¿Tú sabes qué? Conforme llamamos y propiciamos jurídicamente la entrada de inversión extranjera, con esa misma proporción tenemos como Estado que proporcionarle los medios de desarrollarse. Que ahí hay que destacar. Los medios de desarrollarse. Y tú no tienes medios para que se desarrolle lo que tú has llamado como inversión extranjera, porque se necesita energía. Sí. Mira, hay que destacar esa parte, a propósito de que tú hablas de la inversión extranjera, que ahí sí es un punto a favor que tiene este gobierno, dentro de lo que tiene, dentro de lo mucho que tiene. Y es el aumento de la inversión extranjera. Cuando tú revisas el año 2019, que es el año de comparación, estamos hablando de un aumento muy significativo. La inversión era de unos 1.500 millones de dólares en ese momento. Escúchame si fallo en la cifra. Y ahora andamos por los 2.500. O sea, que significa que hay un aumento significativo y eso es muy importante.